ahora para la plataforma creamos una variable boolean dead así que en la función player hit si la plataforma no está dead detenemos la animación desactivamos el platform behavior desactivamos las condiciones y desactivamos el grupo input cuando el climber termina de propadear el flash cambiamos dead a verdadero si la plataforma está en modo dead vamos a agregar un 8 direction behavior a nuestro objeto de plataforma de modo que si está dead si dead es verdadero simulamos control hacia abajo ahora como un subevento revisamos si la plataforma no está en pantalla ok un segundo aquí hay que crear una variable global lives y lo seteamos a 3 y también creamos spawn x y spawn y oye así que cuando acaba el flash también sustraemos uno de lives estamos perdiendo una vida luego si la plataforma no está en pantalla y aún tenemos vidas es mayor a cero cambiamos la posición a spawn x y spawn y y activamos activamos el platform behavior activamos las condiciones las colisiones y activamos el grupo input también volvemos dead a falso copiamos el copiamos el código y lo pegamos al inicio al on the start of layout a excepción del cambio de posición aquí bien y ahora para definir el valor de spawn x y spawn y cuando la plataforma empieza a moverse salta se detiene o cae al suelo que se detiene Y el objeto de plataforma está overlapping an offset of y más 10, es decir, tiene un bloque de hielo debajo. Cambiamos el spawn x al valor x de la plataforma y el spawn y al valor y de la plataforma. De modo que cuando morimos, volvemos a volver a la casa. Volvemos a la última posición en la cual estuvimos antes. Volvemos a la segunda posición en la cual estuvimos antes. Volvemos a la segunda posición. Volvemos a la segunda posición. Simplemente creamos una nueva capa llamada GUI y cambiamos el parallax a cero para que ningún elemento se mueva. Ahora cambiamos el número de frames al número de vidas, al número de lives, al iniciar el layout, al startup layout. Y... Y luego de sustraer uno en la función playerHit. Ahora simplemente agreguen una condición aquí. Y chequeando si las vidas es menor o igual a cero. Y por ahora lo dejamos en blanco.